Bienvenidos y bienvenidas al Módulo de Seguridad y Alta Disponibilidad. Soy Román Carceller y esta es vuestro aula virtual. En la sección general encontrarás herramientas y materiales que usarás durante todo el curso. En la parte superior, además de este vídeo, están las herramientas de comunicación. El tablón de anuncios que usaré para las comunicaciones más formales e importantes. En este foro solo se te permite ver la información, no podrás contestar ni crear debates. Por otro lado, en el foro general todos podremos leer, contestar y crear conversaciones. Esta será la vía natural de comunicación conmigo y con el resto de compañeros. Lo usarás para hacer comentarios, plantear dudas y ayudar al resto de la clase. Solo cuando tengas que comentarme algo que por su naturaleza deba ser tratado con discreción, usarás la herramienta Diálogo Privado con el Profesor. Recuerda que no debes usar ni los mensajes de Moodle ni el correo electrónico para comunicarte conmigo. Lo harás siempre a través del foro general y del diálogo privado. En la parte central de la sección principal encontrarás la programación y la guía didáctica. La programación del módulo es común para la modalidad presencial y a distancia, así que es muy importante que la leas con atención, porque recoge aspectos formales y normativos como el contenido y su distribución a lo largo del curso, la metodología didáctica que usaremos, los resultados de aprendizaje o la forma en la que serás evaluado. Además, tienes la guía didáctica. Es un documento específico para distancia donde encontrarás información como el sistema de trabajo y la organización de las tutorías individuales y colectivas. En el resto de bloques del aula virtual encontrarás las unidades didácticas del módulo. Para cada una de estas unidades didácticas tendrás las recomendaciones de estudio que te ayudarán a abordar el temario y las tareas, un foro específico para tratar cuestiones de esta unidad, las tareas a realizar divididas en semanas para que puedas planificar tu trabajo y recursos complementarios como vídeos explicativos o artículos técnicos. Ahora toca ponerse a trabajar, pero te aconsejo que antes de empezar con la primera unidad, leas atentamente la programación del módulo y la guía didáctica.